Dialogamos con la señora Justina, que está viviendo momentos de mucha angustia y desesperación, porque desde el viernes pasado, su hija de 16 años de edad, de nombre Diana, salió a comprar jugo en el barrio Sarmiento, y a partir de ahí no volvió más. La adolescente se encuentra bajo tratamiento psicológico, y por supuesto su hermana, su mamá, necesita saber de dónde se encuentra. Ya realizó la denuncia en la comisaría local. Vamos a compartir el duro momento que está viviendo esta madre, que busca desesperadamente a su hija y necesita información de su paradero. Y el viernes ella sale a hacer compra, y ahí en el negocio, fue a comprar un jugo para un tele, y como ella no volvía más, entonces yo bajé a la comisaría a avisar que ella no regresó. Y bueno, y ella me dijo que espere tres días para hacer la denuncia. Y entonces, después, el sábado, bajo la comisaría de mujer, se hizo la denuncia de, ¿cómo? Que ella desapareció, de desaparición. Y hasta ahora le están buscando. Y solo eso que yo sé, nada es novedad donde ella está, ni nada. ¿Cómo se llama su hija? Ella se llama Diana Isabel Álvarez. Y mi preocupación es que no sabemos nada, salimos a caminar con algunos vecinos, a recorrer, a mirar por ahí si le vemos, si sabemos algo de ella. Se publicó la foto de ella en el Facebook. Y nada, no tengo ni una novedad. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 16 años. Y bueno... ¿Ya han pasado por esta situación anteriormente o es la primera vez? Es la primera vez que pasó esto. Y bueno, y los policías me están ayudando a buscar. Y hasta ahora no tengo nada de novedad. ¿Tuvieron algún tipo de peleas, dificultades? Ella tenía novio. Ella nunca me comentó que tiene novio. Y peleas no, tampoco. Porque ella fue a buscar el jugo sola, porque yo no le dejaba salir, porque ella tiene problemas de salud. Ella está bajo tratamiento. Por eso es que me preocupa, porque son seis días y ella tiene que seguir su tratamiento. Y hasta hoy no tengo ni una novedad. ¿Tiene un tratamiento médico que está siguiendo? Sí, tiene terapia con psicólogos y tiene con otros dos especialistas más. Y bueno, por eso es que salgo en los medios, en la radio, para ver si se me puede ayudar. Alguien que le ve, que le conoce, que avise a la comisaría. ¿Usted cree que ella está en la casa de alguien, que está escondida? A mí se me hace que estaba en la casa de alguien, porque ayer dos palabras me llamó y me habló, y de ahí hasta hoy nada otra. Porque si... Yo digo que ella está adentro de Monte Carlo. La forma que ella... Porque ella se ve que me ve que yo camino por ahí. Pero me preguntó qué pasó, eso fue lo que dijo, y nada más. ¿Qué pasó, mami, hijo? Y bueno, de ahí no sé más nada de ella. Y mi preocupación es de que están pasando varios días ya y hasta ahora no tengo ni una novedad. ¿Pudo llamar a este número que quedó registrado, con el que le llamó? Sí, le llamé, sí, pero no me contesta. Ella ayer a la tarde me llamó. Pude hablar con ella dos palabras y me cortó, y de ahí no puedo engancharme con ella. Está en línea, pero no me atiende. Si alguien le reconoce, le ve, ¿dónde puede dar aviso? Y a la comisaría. Se puede avisar en la comisaría, la foto de ella está publicada en el Facebook. Yo tengo la foto de ella que se publicó en el Facebook. O sea, publicaron mal la foto de ella. La primera que pasaron en el diario no era ella, era otra amiga de ella. Y yo subí otra vez en el Facebook la foto de ella, publiqué las dos fotos donde ella está. Porque ella nunca se dejó sacar una foto. Otras fotos nadie de la familia no tiene. Porque ella siempre se sacaba fotos, pero ella tapaba solo de un lado, pone la mano, tapa la cara para sacar a un lado. Eso es lo que tengo, la foto de ella. Otra nada no tengo. Tengo un focus. Tengo. Te meto la puerta tomo. Tengo un lado bien. La foto de ella no tiene. Y yo también. Gracias por ver el video.